Los sacos grandes tienen un peso de 30 kilogramos, mientras que los pequeños pesan un 20% menos. El conductor recuerda que el número de sacos pequeños es el triple del de sacos grandes, y que el peso total de la mercancía es de 714 kilogramos. Calcula el número de sacos de cada tipo transportados. Las incógnitas son el número de sacos grandes, que le vamos a llamar X, e Y va a ser el número de sacos pequeños. No. Sí. Los sacos grandes tienen un peso de 30 kilogramos. Peso, 30 kilogramos. Y ahora te dicen que los sacos pequeños pesan un 20% menos. Bueno. ¿Cómo calculo el peso de los sacos pequeños si pesan un 20% menos? El 20% de cuánto? 20% de 30. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Vamos a ver. Más fácil que poner el 20% podéis poner... 20 por 30 partido 100. O yo prefiero poner 0,2 que es el 20 partido 100 por 30. En cualquier caso, da 6. Por tanto, ¿cuánto pesan los sacos pequeños? ¿Cuánto pesan los sacos pequeños? No. Vamos a leer. Ah, 30, no lo sé. Ah, vale. Entonces pesan 24 kilogramos. Dice que el número de sacos pequeños es el triple del de sacos grandes. ¿Cómo se escribe eso en forma de ecuación? El número de sacos pequeños es el triple del de sacos grandes. ¿Qué ecuación es? 3i. 3i, no. 3x. El número de sacos pequeños. i igual al triple del de sacos grandes. Y que el peso total de la mercancía es de 714 kilogramos. ¿X más i? No, x más i, no. X es el número de sacos grandes. E y el número de sacos pequeños. ¿Y más 3i? No. ¿12? Te dice que el peso total de la mercancía es de 714 kilogramos. Ah, pues 30x. Eso. Más 24i. Y ya tengo un sistema de ecuaciones que puedo resolver por sustitución. Si i vale 3x, me queda que 30x más 24 por i, que vale 3x, es 714. 24 por 3 es 72, así queda 30x más 72x igual a 714. 30x más 72x, es 102x, y despejando la x, me queda que vale 714 partido 102, es 7. x es 7, y que es 3x, y que es 3x, vale 21. Así que tengo 7 sacos grandes y 21 sacos pequeños. A mí me gusta comprobar multiplicando los kilos, 30 por x, 30 por 7, más, más cuánto, más 24 por i, que es 21, efectivamente da 714, con lo cual lo hemos hecho bien. Cosas que tenéis que repasar, los porcentajes y los sistemas de ecuaciones, sobre todo el planteamiento. Sonido de ecuaciones y los sistemas de ecuaciones y los sistemas de ecuaciones.